Y hablando de cosas que estará al día, no sé si has visto lo de Celia Villalobos, que ha salido incluso en las noticias. Eso no lo he visto. No sé si sabes quién es, yo no la conocía, eh. Voy a ser muy honesto. La Celia Villalobos es la, sí, sé quién es, la que era política, ¿no? Yo no la conocía. Candy Crush. Pues mira, yo no la conocía y mis padres sí la conocían por lo del Candy Crush. Para la gente que no lo sepa. Celia Villalobos... Yo la conocía porque veía el Masterchef y también salía... Exacto, Masterchef. Celia Villalobos, creo que digo bien el nombre, ¿no? Ex-alcaldesa de Málaga, ex-ministra de Salud... Toda una gamer, perdón, la verdad. Sí, sí. Te han puesto en el chat toda una gamer y me están haciendo muchas. No, 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 es que va por ahí. No sé si estás al caso, pero... Sí, 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 van a flipar ahora. Que lo veo súper bien, de todas formas. Ex-alcaldesa de Málaga, ex-ministra... Es que me lo he apuntado aquí, de Salida y Consumo. Y que fue pillada en una intervención de Mariano Rajoy en el Congreso que fue jugando al Candy Crush. Ha anunciado que estrena su equipo de eSports. De hecho, lo estrena mañana. O sea, hoy es martes 25. Pues mañana, miércoles 26 de mayo de 2021, creo que es el día en que estrena su equipo de eSports. Que se llama Screen Wolves. 72 años. Política. Y tú y yo rayándonos en algún momento por decir... No sé si un DJ estará bien visto en Twitch. Claro. Rayándonos, ya no lo entendemos, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Salía una... O sea, Twitter estaba... Yo utilizo mucho Twitter, no sé tú. Pero Twitter estaba... No puede ser verdad. ¿Cómo puede ser esto? Que no sé qué. Yo no sé si conoces a un argentino... Creo que es argentino. Telier. 50. Que le hizo Riot Ibai una vez. Y yo lo conocí por eso. Es un hombre de 70 y pico años también. Que yo he mirado sus streamings. Que juega LOL, juega videojuegos y tal. Y lo está petando. O sea, está demostrando Twitch. Y la gente. Que no es una plataforma que entienda de edades. O sea... Ni de edades ni de... Ni de contenido. Como que rompe los esquemas. Rompe esquemas, exacto. Te encuentras de todo. Rompe los esquemas. Yo me he encontrado DJs que... Yo qué sé, tío. Estás pichando en un... Se han hecho un diseño como si fuera un mercadillo. Y estás pichando en el mercadillo. Otros que hacen aeróbic. Otros que... No sé. O sea, me encuentro cosas por ahí. Y lo del... Jotupe. Esto mismo es con... Bueno, yo he hecho sesiones... Mientras juego al Call of Duty y al GTA. Claro. O ya chatting. Una persona hablando y ya está. O sea, que está rompiendo un poco el concepto de qué consumimos en internet. Claro, claro. Es que... O sea, es que Twitch ha... O sea, ha venido... Ya no es el vídeo montado, chulo, que te subo a YouTube. O en la foto súper guapa con los cuantos filtros que te subo a Instagram. Ahora ya es algo en directo que está sucediendo. Pues se ha hecho un vídeo, tío. O sea, ya te digo... Hasta la NASA tiene Twitch, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Tomorrowland lleva con Twitch la hostia con... Pero la hostia llevan con Twitch. Y bueno, a Errejón creo que es. También he visto que está haciendo Twitch. O sea, hay muchos... La política se está metiendo en Twitch, lógicamente. Al final tienen que conectar con una audiencia también que se les escapa por ahí. Porque ya no miran la tele. Están en Twitch. Y a ver, dejando de lado el marketing y todo esto. También lo harán porque les gusta mucho, ¿no? Pero a Celia Villalobos... O sea, quería decir que todo el tema COVID ha hecho que Twitch explote como plataforma, está claro. Pero es que Celia Villalobos ha puesto un vídeo, tío. Anunciando el equipo de eSports. Brutal. O sea, un vídeo súper currado que a más de un streamer de eSports le gustaría, ¿eh? O sea, en plan que... No sé si lo ha hecho ella o no. Yo ahí no entro. O sea, no el vídeo como tal, sino digo... Tras contactos. Sí, o sea, está claro. Pero que he visto el vídeo y digo... Me cago en la hostia. O sea, qué fuerte. Ole tus huevos. O sea, ole tus ovarios, tío. Sí, señor. Claro que sí. Y ponía... Y ponía... Hemos venido a revolucionar. Hemos venido a revolucionar el mundo de streaming, ponía. Ojo, ojo. Y al menos con el anuncio ya lo ha hecho, ya te lo digo. Porque se ha revolucionado la gente. A saber que tiene preparado cuenta que ella, pues, quieras o no, comunicarse le da muy bien. Ha sido política. Claro, claro. O sea, de hecho... Tiene que tener un grupo de comunicación detrás de contactos, de gente que cómo hacer, cómo comunicar mejor y todo. Bueno, es una manera de... A mí me encanta la gente que rompe los esquemas. Bueno, de hecho es que no veo muy loco que en unos años Ibai se presente a presidente de España, ¿eh? Ya ha tonteado con la idea. Y ganaría. Y ganaría. No con chiquile cuatro a la Eurovisión. Ya te digo. Mira, me ha salido hoy, por cierto, un tuit de eso de Eurovisión porque es... Bueno, la polémica también la sabes, ¿no? De la raya que se metía al de Italia. Bueno, al final se ve que no. Bueno, da igual. Pues me salía y he flipado, ¿eh? He flipado. Estamos hablando entonces de que es posible que la política, o sea, el streaming sea la nueva forma de hacer política. Ya veremos. Ya veremos. Pero he visto, ¿eh? O sea, ya te digo, Rejón creo que era, que estaba streameando. Y el otro día vi un canal por las mañanas, no sé cómo se llama, Facu Díaz, creo que se llama El Chico, que tiene un programa que se llama súper recomendadísimo, Buenos Días in the Morning. El nombre ya es bastante gracioso. Pero, pues, invitó y salió Pablo Iglesias recién salido del Congreso de los Diputados antes de lo de la coleta, de que abandonas en plena campaña. En plena campaña. Muchos futbolistas ahora están dando exclusivas al Ibai, al otro y al otro. O sea, que antes de ir a un medio de televisión o a una radio, están yendo a gente como Ibai o gente como todo eso así. Entonces, todo esto está cambiando. Igual que ahora esto, el día de mañana, cualquier político preferirá ir a hablar con Ibai que le haga una entrevista a él, que no que se la haga, yo qué sé, el de la sexta, el tío este, el Ferreras o gente así, ¿no? ¿Por qué? Porque comunica, es más directo, es más cercano. Y si algo tiene los políticos según qué perfiles de la sociedad, es esa lejanía, ¿no? Ese, tú estás aquí, yo estoy aquí. Con los DJs igual. El DJ siempre ha sido el de aquí y de aquí. Y Twitch, quieras o no, te acerca a la persona. Sí, sí, sí. En su casa, porque yo, tú como tú, hemos tenido que hacer desde nuestra habitación un mini plató que esté más o menos vistoso para poder hacer un streaming. Un stage, un escenario. Y conectar con la gente. Pero al fin y al cabo, sí, es que Twitch, la diferencia que tiene con otras plataformas es que tienes que hablar con la gente, tienes que comunicar y todo rollo. Y si no eres buen comunicador, de eso yo creo que es por eso muchos artistas y muchos DJs no han entrado a plataforma Twitch. Porque no se ven capaces de comunicar así o tener esa cercanía. Yo no veo a los DJs que yo sé, y tú y yo también en tu escena la tendrás. El típico sobrado, yo no lo he visto entrar a Twitch. ¿Quién ha entrado en Twitch? Los DJs que yo conozco que son majos. No, no, no. O sea, a los que les gusta comunicar. O sea, a ver, hay mucha gente que no habrá entrado, primero, por falta de oportunidad, ya sea económica, de tiempo, lo que sea. Luego hay gente por falta de ganas, que quizás entrarían estos que tú dices. Y luego hay mucha gente que entra por falta, no digo talento, sino... O sea, al final las ganas y el talento van muy unidos. El primer streaming seguro que no tenía la misma calidad que estos últimos que haces. Tanto a nivel técnico como sobre todo hablo de psicología, de psicología del streaming, del streamer. Podríamos decir, una nueva categoría de psicología, pero es así, ¿no? Hay la psicología de pista, pues hay la psicología de chat, vamos a decir, ¿no? Y todo eso mejora, está clarísimo. Pero sí que hay una base que es que conectar con la persona, ese es el objetivo del streaming, de que haya streamers y de que haya una audiencia. Y eso es muy importante. Por eso digo que no veo loco que entre gente de la política. O sea, es que no lo veo. Yo, en más, no creo que te hace mucho. No, no, o sea, quizás, mira, mañana casualmente, ¿sabes eso cuando hablas, cuando alguien se compra un coche y al día siguiente lo ves? Pues quizás pase eso. Quizás pase eso.